Bueno, muy bien, nos vinimos en esta linda tarde aquí a la Dirección de Deportes, que obviamente, como siempre decimos, no descansa nunca, no descansa en ningún momento. Bueno, los chicos nos van a contar un poquito de qué se trata y, bueno, qué es lo que se viene prontamente. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a la Dirección de Deportes. Yo voy a ser breve, le voy a pasar la palabra a Pablo. Es un evento que se viene organizando el año pasado en conjunto con Pablo. Una ultra rural distancia, un evento para nosotros muy importante. Que lo que queremos es que siga a lo largo de los años y sea una fecha ya que la gente de toda Argentina, porque ahora te va a pasar a comentar, Pablo, de qué se trata, sepa que Salto va a organizar esta fecha. ¿Sí? Así que le paso la palabra a Pablo. Bien. Bueno, Pablo, entonces contanos un poquito más detalles, obviamente, de este evento, que por lo que nos decía Facu, es muy, pero muy importante. Hola, ¿cómo te va? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ultra rural Salto es una prueba de ultra distancia. Ultra distancia es conocido como ultra maratón, que son esas carreras que son más de 42 kilómetros. Y la ultra distancia tiene distinto formato. Se puede correr por distancia o por tiempo. Bueno, nosotros en Salto organizamos la primera ultra rural. ¿Por qué rural? Porque corremos sobre un circuito de tierra que está en lo que conocemos como el camino de los pescadores. Ahí hay un circuito de casi 2.000 metros donde los corredores dan vueltas y se puede correr en tres formatos. Tres horas, seis horas o doce horas. Las seis horas y las doce horas son primera fecha del campeonato argentino de ultra maratón. Y viene la gente de la Asociación Argentina Ultra Maratón y de la Confederación Argentina de Atletismo. Bueno, la verdad que hace un montón de tiempo que estamos trabajando casi un año con el proyecto y lo presentamos y nos asignaron la fecha del campeonato argentino cuando esperábamos que sea en una segunda edición, así que estamos muy entusiasmados porque la carrera al ser primera fecha va a convocar a los corredores más representativos de esta disciplina tan especial. O sea, correr doce horas en una pista de atletismo es para pocos. En una pista de 2.000 metros también. Pero bueno, tenemos casi 20 corredores que vienen a correr doce horas. 25 corredores para las seis horas, de los cuales viene prácticamente todo el seleccionado argentino de ultradistancia. Es importante que sepan que esta disciplina tiene seleccionado argentino y campeonato del mundo. O sea, traemos a Salta una fecha que tiene una proyección muy importante anualmente. Y bueno, sería imposible sin el apoyo de la Muni, del área de deportes, de Guille, que lo tenemos medio golpeado, pero está siempre ahí y nos han apoyado mucho para iniciar esta prueba que estamos seguros que con los años se va a consolidar y boca a boca en un nicho, como se llama, tan específico como es la ultradistancia, que a diferencia de las carreras de aventura, que hay 20 carreras de aventura por fin de semana en la provincia de Buenos Aires, la ultradistancia tiene nada más que 8 carreras en el año en todo el país. Ahora Salto presenta una nueva prueba y estamos muy entusiasmados, como todos los corredores de ultradistancia, por poder hacer esta carrera por primera vez acá. Bueno, me encanta, me encanta cómo se van expandiendo y cómo van agregando actividades de la dirección de deportes y que, bueno, que esto obviamente tenga una convocatoria tan importante. Contanos un poquito sobre las fechas, horarios e inscripciones. Bueno, la inscripción está abierta online, vamos a inscribir el mismo sábado. La carrera es el sábado 25, como te dije, en el Camino de los Pescadores, que es donde está el manantial, donde termina el bosque, ahí vamos a tener todo el evento. La carrera larga a las 8 y media de la noche. Las inscripciones empiezan ahí mismo, en el lugar. Desde las 4 de la tarde vamos a estar recibiendo a los corredores que vienen a pasar el día en salto, correr a la noche y quedarse el domingo a comer un asado también en el balneario. Bueno, largamos 8 y media de la mañana todas las distancias juntas. 8 y media de la noche, perdón. Largan todos juntos. A las 11 y media de la mañana terminan los que corren 3 horas. A las 2 y media de la mañana terminan los que corren 6 horas. Y a las 8 y media de la mañana termina la carrera los que corren 12 horas. Y 9 y media estaremos haciendo la entrega de premios ahí. Es muy importante aclarar también que hicimos una categoría que se llama 3 horas por equipos, donde no todo el mundo está entrenado para correr 3 horas sin parar. Pero sí 1 hora, 40 minutos. Entonces armamos una categoría de 3 horas por equipos donde hay 3 corredores con el mismo número y el mismo chip en el número. Entonces ellos tienen que hacer posta lo que quieran. Una vuelta cada uno, una hora cada uno, 10 minutos cada uno. Entonces podemos atraer a aquellos que no están preparados para correr ultra distancia pero quieren participar del evento y son corredores. Se juntan 3, se acercan a nosotros. La dirección de deportes está invitando a equipos corredores. Así que aquellos que quieran correr se pueden acercar. Los cupos son limitados pero tenemos para sumar a aquellos que se animen. Uno de esos equipos probablemente sean los bomberos. Los bomberos voluntarios nos van a dar una mano enorme con el tema del soporte de luz para el predio y los invitamos a que presenten un equipo de 3 corredores, espero que se animen. El área de deportes y atletismo también y Canal 6 me dijo que también iba a presentar un equipo. Bueno, conmigo no cuenten, si quieren pueden ir a cubrir el evento pero no sé si a correr, pero les prometo que vamos a estar ahí aunque sea acompañándolos en estos eventos que son tan importantes. Eso quiero que me cuenten un poco. ¿Por qué es tan importante tener este tipo de aventuras, podríamos decir, o de desafíos en nuestra ciudad? Mirá, en realidad realmente lo destacable de esta prueba es que es una prueba federativa con marcas que son válidas. Yo le contaba el otro día, si tuviésemos el milagro de que un tipo viene y corre 12 horas y hace récord mundial, es válido. Porque el circuito está certificado por un medidor oficial, porque Karen Roca es jueza de atletismo y va a ser la jueza que va a firmar la clasificación y está aprobado por la CADA. Entonces la institucionalidad que tiene el evento le da una proyección enorme, mucho más que pensar que algún día van a venir a correr mil corredores. No. Si algún día podemos tener una fecha internacional o corredores internacionales porque la prueba tiene esa proyección. Y la verdad es que animarse a hacer este tipo de pruebas donde no hay una rentabilidad porque 40 inscripciones no llegan a solventar nada, es posible por el apoyo de la MUNI y es un mensaje también para decir que este tipo de eventos se pueden sostener con el compromiso de las instituciones. No hay forma de hacerlo de otra forma. Entonces realmente es un mensaje buenísimo para los que estamos trabajando en esto hace tantos años y para mí en lo personal y para todo mi equipo un respaldo enorme desde siempre. Así que muy entusiasmados con esta prueba y ni te cuento los corredores que tienen generalmente la ultradistancia se corre en Formosa, en Santiago del Estero, en Chaco, en Treleu. Prácticamente no hay carreras en Provincia de Buenos Aires y Salto está a la vuelta de la esquina de todos. Así que está todo el mundo muy entusiasmado y cuando vean nuestro balneario y cuando amanezcan corriendo al lado del río, te puedo garantizar que el año que viene vamos a tener el doble de corredores porque la verdad que el boca a boca va a ser exitoso. Excelente. Bueno, me gusta todo esto, ¿no? Cómo se pone en valor también nuestra ciudad, nuestros espacios, nuestros lugares tan importantes. Totalmente. Nosotros lo vemos como un desafío y con las ganas de que este evento se desarrolle durante varios años. Por lo que dice Pablo, creemos que hacerlo en el lugar que se hace, en el Camino de los Pescadores, con todo lo que se está haciendo para que salga lo mejor posible y creo que el boca a boca, que es lo más importante, lo va a convocar a mucha gente más en las próximas ediciones. Bueno, reitrenos, días, horarios e inscripciones. Corremos este sábado, 25 de febrero, de 8 y media de la noche a 8 y media de la mañana en el Camino de los Pescadores. Desde las 4 de la tarde estamos ahí, aquel que se quiere acercar y quiere averiguar vamos a estar para informarlo y desde ya está todo el mundo invitado a acercarse a ver la largada y hacer público, es absolutamente libre y gratuito. Obviamente tenemos cerrado el camino, no se puede entrar en moto, mucho menos en auto, pero aquel que quiera venir caminando les va a llamar mucho la atención del otro lado de la costanera, por favor, se puede cruzar y pueden estar ahí al lado de los corredores que realmente es una experiencia porque no todos los días se ve a estos locos que corren tanto, ¿no? Exactamente. Dejame aclarar eso que decía Pablo, el Camino de los Pescadores va a estar cerrado, desde la ruta 32 no se va a poder acceder directamente de la ruta, no lo vamos a cortar antes, sino de la ruta y lo mismo del lado del camping, no se va a poder acceder desde el sábado a la mañana, va a estar cortado desde el sábado a la mañana el acceso al Camino de los Pescadores. Y dejame agradecer no solo a mis compañeros de dirección de deportes, sino a todas las áreas que se están involucrando, desde el hospital, los chicos de salud, el corralón fueron a hacer todo el camino prácticamente nuevo, todos los bomberos mismos, todas las áreas municipales, la cooperativa, hay mucha gente detrás de esto y nos parece bueno destacar, capaz que nos olvidamos de alguno, que después lo vamos a ir subiendo a nuestra red agradeciéndolo porque es muy importante que sin ellos no lo vamos a poder hacer. Así que es importante destacar eso. En lo particular, además del apoyo municipal, no quiero dejar la oportunidad para agradecerle a Mary Freysax, que realmente nos va a dar un soporte de comida para los corredores. Vos pensá que la organización de esta prueba, además de la seguridad del corredor, es la asistencia al corredor que está corriendo. Por ejemplo, quizá los más preparados vienen con asistentes y traen su propia alimentación, pero hay muchos que no y la verdad que tener a Mary dándonos las medialunas es un lujo. Todos lo sabemos, un lujazo. Así que los que vienen no lo van a poder creer, lo rico que va a ser todo y bueno, estamos, como te dije recién, todos muy contentos y seriamente y profesionalmente preparando algo para echar raíces y que Salto tenga todos los febreros una prueba internacional, si Dios quiere. Excelente. Chicos, felicitaciones. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por acercarse y los esperamos el sábado. Sin ninguna duda. Muchas gracias.